De los estudios de Azteca San Diego 15, te presentamos Azteca en la Comunidad, con información de eventos y servicios en San Diego. La temporada Bing Crosby de carreras de caballos pura sangre en el Hipódromo del Mar se inaugura muy pronto. Ahora nos acompaña Nelly Cervantes para platicar sobre la temporada Bing Crosby y todo lo que se ofrece en el Hipódromo del Mar. Hola Nelly, gracias por estar con nosotros. ¿Cuándo inicia la nueva temporada y dónde pueden comprar boletos nuestros televidentes? Bueno, la temporada empieza el viernes 7 de noviembre y ya la gente puede comprar sus boletos por internet en dmtc.com. Muy pronto les vamos a traer la información en carrerasdelmar.com en español o puedes llamar por teléfono al 858-755-1141 para que te refieran a la taquilla. Perfecto, ¿y es verdad que harán tributo al glamour de la década de 1930 en la temporada de otoño? Así es, como tú sabrás, el Hipódromo fue fundado por Ripping Crosby, que fue una de las celebridades del Hollywood de antaño. Entonces, sí, estamos regresando a esos días del glamour, del cine. Entonces, todo lo que vas a ver entre las carreras titulares tienen varios nombres de esas estrellas de cine. El día de inauguración tenemos el concurso de moda vintage, no tanto de sombreros. Así que, saca tus galas, tus perlas, si te pareces a María Félix, si te pareces a Pedro Infanto o a la Mejor Cantinflas, también te puedes ganar un premio y te la vas a pasar muy divertido. Perfecto, muchísimas gracias. La temporada de Ripping Crosby corre hasta el 30 de noviembre. Para más información, visita el sitio carrerasdelmar.com.